Años atrás, los reyes sábados, creyendo que el rey Herodes, gobernador de aquellas tierras, esperaba también con ilusión al Mesías, se acercaron a visitarle y preguntarle acerca del nuevo rey. Me sienten tranquilos, las noticias no son propias. Llega el tiempo de la profecía, esa que dice que un nuevo rey gobernará toda la vida. La profecía de Isaías ya predijo su llegada a la siguiente. Nadie me arrematará el trono, nadie será rey excepto yo. La profecía de Isaías ya predijo su llegada a la siguiente. Así adriguaremos sus planes. Salvo un gran creyores, venimos decir a los reyes a las que se subieron las profecías y miseriosas y fascinantes. Estrellas o el rey, vamos a ir a mi alcanza. Escribamos las estrellas, pero el brillante es tres en el lugar de la vida. Su brillo y su capital entre los cielos nocturnos nos ha ido a mirar hasta aquí, hasta estas tierras de Israel. Creemos que señala el lugar exacto donde nacerá el rey de Reyes. Señor y señores, el emperador y gran rey, ¿no es? ¿Rey? ¿Qué rey? No hay rey sino yo. Mi trono y mi corona son míos, míos. Nadie me lo sabe o no verá. Llevo días, dejándonos ir a las fuerzas de la misteriosa, con una luz tan limpia que parecía como canales. Sólo un dios supremo y único podría anunciar la llave de su hijo y el rey era tan solamente bello. Y será en esta saga. En este mundo muestra un gran consolar y otorgar paz a todo hombre de buena voluntad. Deseamos mostrarnos a sus pies para ahorrarlo y que reciba a nuestros presentes. Sí, él sin duda debe merecerlo. ¿Entro yo? Excelencia. Que no les falte de nada y que una escota les acompañe. Actúa con raudía celulares. Demasiadas cosas están pasando en tan poco tiempo. Mi rey, tu esposa, mi brazo, no nos cumpliré ni que esta noticia se topare. Aguarda, de pensar y de prisa. Actúa con prudencia a los que no piensen que odias ese recién nacido. Finge ser partidario de su nacimiento, de su reinado, sonrido y ser hombres. Así es, la profecía yo la admito. Sólo hay un sonor, tú y ninguno más que tú. Y debes seguir siendo la obra. Hay una sonrida, cruel pero efectiva. La que tendrán la permanencia en tu rey. Mata a todos los niños menores de dos años. Y así nos obligaremos a este rey recién nadie. ¡Qué locura! ¿Por qué no esperan a que vuelvan a los mil dientes y nos indiquen dónde ha nacido el que pretende ser? Eso es perder el tiempo. Ordena a tus soldados que cumplan tus órdenes y asistirá siendo el rey. ¿O quieres perder tu pueblo? Mi rey, prudencia. Mucha prudencia. ¡Marchado! He de ser diplomático y benéfico. Menos en amarillo. No he de descubrir mis planos. ¡Vendurión! Haz que se presenten de nuevo esos reyes extranjeros. Majestad, sin duda sois sabios y le metéis mi respeto. Buscad a ese rey recién nacido, a ese rey tan distintivo y mostradme luego su palabra. Así me postraré ante él y le cederé mi corona, si tan divino es. Mis súbditos y yo le hablaremos. Y pues, en su búsqueda, ya perfilme dónde ya. Y como se dan sonido, mis súbditos y yo le compré deslizó. Allá, qué salud. Todaña, 360 y dynas noches, yapıyorsunos tenemos el nombre del rostro del ricocer TikTok. ser bienvenido, acomodado, aquí natural, ¿qué haces? El Señor nos convirtió con la Espíritu del Rey de Israel, el Rey de todo el mundo. Deseamos condenar al Hijo de Dios. Ofrecemos los presentes y adoramos. Por lo que hay que ofrecer, mirad por los reyes. Incienso traigo, sublime, Señor. Mieras y mi pecado, porque Dios se ha hecho humano para saludarlos. Gracias, extranjeros. El Señor nos guarde y mire nuestro marido. Y así, de manera humilde, haz que ningún otro Rey nacido en la Tierra, el Hijo del Creador de los Diversos, el reviste de forma humana para morir por nuestras luvas. Hoy es un día libre, es un día infinito. La humanidad tiene un Rey, su mensaje, la concordia, el perdón y el amor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!